Honorable Asamblea, me entristece señalar que México ocupa la novena posición global con mayor número de defunciones por cáncer en niñas, niños y adolescentes. Esto es aún más alarmante si consideramos que hay países con mayor población que se encuentran en niveles inferiores al nuestro. En la actualidad, el cáncer en la población de 0 a 18 años representa un problema de salud pública en México. Ya que las tasas de incidencia y mortalidad se han disparado desproporcionalmente. Prueba de ello es que el cáncer se ha posicionado como principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años. Es claro entonces que tanto la incidencia como la mortalidad del cáncer pueden reducirse si los gobiernos se comprometen, por un lado, a aplicar de forma efectiva planes de diagnóstico temprano que limiten la exposición y los comportamientos de riesgo y por otra parte realizan esfuerzos para garantizar el acceso oportuno a tratamientos y medicinas adecuados que permitan aumentar las posibilidades de curación y supervivencia de quienes padecen esta terrible enfermedad. En este tenor, es igual de importante fortalecer el registro nacional de cáncer, ya que la información es la base para la toma de decisiones e implementación de estrategias dirigidas. Es necesario resaltar la importancia de tener mediciones adecuadas del problema, ya que el éxito de políticas encaminadas a combatir esta enfermedad debe estar respaldado en indicadores como son las tasas de mortalidad. Si bien contamos con estadísticas del problema, es altamente probable que estemos subestimando la realidad por falta de registros fidedignos y homogeneidad en las mediciones. Consideramos que es necesario redoblar esfuerzos en dos ámbitos. En primer lugar, garantizar la cobertura universal para todos los casos de cáncer en menores no asegurados del país. Y en segundo lugar, el financiamiento de gastos complementarios al tratamiento, especialmente de quienes se atienden en lugares diferentes al de su residencia, para reducir el máximo el porcentaje de abandono, ya que el cáncer es una de las enfermedades que mayor impacto económico representa para el enfermo y su familia. Estimadas compañeras y estimados compañeros, una vez establecido el contexto, la iniciativa que proponemos prevé la inclusión del inciso W a la fracción segunda del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de que el presupuesto de egresos contenga las previsiones de gasto que corresponden a las erogaciones para garantizar la detección oportuna y tratamiento gratuito y de calidad de todos los tipos de cáncer en niñas, niños y adolescentes, así como lo correspondiente para la organización, integración y coordinación del Registro Nacional de Cáncer. Consideramos que dicha adecuación normativa representará el impulso necesario para que el Sistema Nacional de Salud cuente invariablemente con los recursos económicos necesarios para atender de manera digna el universo de niñas, niños y adolescentes que viven esta enfermedad y con ello poder mitigar paulatinamente los graves efectos que tiene en este padecimiento en la calidad de vida de miles de menores y de sus familias. Resulta evidente que la presente iniciativa surge de la voluntad política para establecer en la ley la obligación del Estado mexicano de destinar los recursos que sean necesarios año con año para que el cáncer no merme el bienestar de las miles de familias mexicanas que son afectadas. Solo de esta manera podremos asegurar las previsiones de recursos en el futuro. El derecho a la salud no puede ser letra muerte en nuestro sistema jurídico. Es un imperativo moral que el Estado mexicano velo.